¡Como se va! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Amanecer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Levanten esas polleras! Es fin de semana, el cuerpo lo sabe, me voy de fiesta Y con mis amigos me voy pa'l baile hasta que amanezca Es fin de semana, el cuerpo lo sabe, me voy de fiesta Y con mis amigos me voy pa'l baile hasta que amanezca Y ya me imagino los gritos de mamá Dándome sermones toda la mañana Y ya me imagino los gritos de mamá Pero no me importa que siga la parranda Y en la semana cuando mamá se acuerda ¡Vuelve y traba! ¡Y haga lo que quiera! ¡Viva! Y ya me imagino los gritos de mamá Dándome sermones toda la mañana Y ya me imagino los gritos de mamá Pero no me importa que siga la parranda Y ahora dice, 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 dice ¡Ah! 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 Y dice que... ¡Sol! Sarna con gusto no pica Como decía mi abuelita Sarna con gusto no pica Y si pica no mortifica ¡Sol! Después de lo bailado Que venga regaño si quiere Sarna con gusto no pica Como decía mi abuelita Sarna con gusto no pica Y si pica no mortifica ¡Ey! ¡Déjame ser! ¡Sol! 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 Díganle a mamá Que esta noche amanecemos Con Samy Sandra Hasta que se rompa el cuero ¡Ay! Y decirle a la tuya también ¡La tuya! ¡Muchas gusto! Díganle a mamá Que esta noche amanecemos Con Samy Sandra Hasta que se rompa el cuero ¡Aquí está! 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 Y díganle a mamá, ¿qué tal no se amanecemos con San Bissandra, hasta que se rompa el cuero? Llegamos en la mañana Y díganle a mamá, ¿qué tal no se amanecemos con San Bissandra, hasta que se rompa el cuero? Llegamos en la mañana ¡Vamos, corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias.